Estamos aquí transmitiendo mi güey en directo desde Chicago Hay una pequeña nevada Incluso el carro que está aquí dentro de la cochera Miren como quedó, tiene nieve arriba El diablo ¿No ha sido a ver como está allá enfrente en la calle? No Aquí está la cochera Y dudo mucho que pueda salir el carro Como pueden ver Hay como Como lo de un pie y medio Ahí está la nieve En la parte de atrás En la calle de nieve Si no, aquí no va a poder salir La cañón Creo que vamos a estar Atrapados aquí por un buen rato Un chingo de nieve Hoy no se trabajó Mucha gente no fue a trabajar Escuelas cerradas Transporte público Está al mínimo Y sigue cayendo la nieve ¿Qué obviches granujas? Como ven por acá Y todavía se quieren venir Cabrones Saludos Saludos chiquita Hola Carajos Dijeron por allá Carajos Dijeron nomás Bueno Aquí Granuja Mayor Es que resulta transmisiones Por el día de hoy Por ahorita Ahorita vamos a grabar Por allá En frente de la casa A la calle principal Para que vean Como está el peor Carajos En frente de la casa Vamos a grabar Por el día de hoy Vamos a grabar Para que vean